Estamos en el sector de Panamá dando por inaugurado el año escolar del Centro de Educación Cultural Infantil, los llamados CECI. Este es un convenio que mantiene la Junji con el municipio con el objetivo de que niños de sectores apartados puedan tener la oportunidad y calidad de educación preescolar. Que todos los niños chilenos tengan derecho a la educación preescolar desde la más temprana edad. Es lo que estamos tratando de hacer aquí. Hemos abierto este jardín, ya este es el segundo año y medio de funcionamiento. Es un jardín que se trabaja a través del arte, estimulando a los niños en su expresión corporal, expresión artística y haciendo uso de los medios que se tienen en el sector. Por ejemplo, ahora nos han hecho una sorpresa con almendras del almendro que efectivamente crece aquí al lado. Entonces, la idea es poder acercar a todos los niños de este sector que es rural al jardín infantil. Por lo tanto, estos jardines no son jardines que van a tener más de 20 niños en sala y pueden venir niños de 2 años hasta 4 años 11 meses. Y el gobierno también está poniendo a disposición de ellos recursos para contratar transporte. La idea es que poder acercar a los niños que viven más lejanos y que puedan asistir a los jardines infantiles para llegar así mejor preparados a la educación escolar y no tener que hacer en un kinder, futuramente, un prekinder. A los niños de Panamá se les está transfiriendo recursos para que puedan contratar un furgón y estos niños puedan venir independiente de los problemas climáticos que puedan haber, si es que hay lluvia. Y también niños que viven muy lejos, por lo tanto, no podían asistir a la educación preescolar. Queremos agradecer a la Junji porque, en definitiva, hoy día acá tenemos un programa CECI en donde da la posibilidad desde el año pasado de tener a nuestros niños preescolares teniendo las mismas oportunidades que pueden tener los niños de la comuna de Santa Cruz, sector urbano. Donde nos da mucha alegría saber que nuestros niños también del sector rural tienen también las mismas posibilidades. Que desde niños, desde pequeñitos, puedan tener las oportunidades para que se vayan desarrollando, para que vayan descubriendo sus talentos y eso les va a permitir un futuro mucho mejor en la educación. Aquí se ve la preocupación de las parvularias, del asistente, de la monitora, el compromiso que ellas tienen, la vocación por estos niños rurales para que se les den las mismas oportunidades que a los niños de las áreas urbanas. Me siento muy satisfecha de saber que el gobierno del presidente Piñera se ha preocupado, no solamente de jardines infantiles para todos los niños, sino que para cada niño de nuestro país. Un tallarín, con otro tallarín, que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo pegoteado, con un poco de aceite, una pizca de sal y te lo comes tú.